Don Demesio también, nuestro síndico, nuestro alcalde comunitario, nuestro alcalde auxiliar también, aquí está con nosotros. Pero en todo el proceso, si no nos involucramos, no se alcanzan los objetivos. Hoy yo quiero dejarles más o menos así a grandes rasgos y mostrarles cómo es que trabaja el alcalde. ¿Cómo es que se logran los proyectos? Este es un proyecto que hemos logrado a través del apoyo de nuestro gobierno central, de nuestro presidente Otto Pérez Molina, de nuestro diputado don Alfredo Coctí, que hoy él no pudo estar porque estamos ejecutando varios proyectos a nivel departamental. Y a nivel municipal, ya lo decía don Ambrosio, ya lo decían otras personas, de que estamos logrando varios proyectos y se está viendo. A mí no me gusta hablar tanto más, sino que ver los resultados. Porque yo puedo mentirles y decirles un montón de cosas bonitas y cuando ustedes vayan a ver, no hay nada, se van a llevar una decepción. Pero qué bueno que ustedes lo están diciendo. Fíjense ustedes, que a nivel departamental, habemos 16 municipios. De los 16 municipios, viene un recurso de parte del gobierno central para que se ejecute a través del Consejo de Desarrollo Departamental. Hay más o menos 60 millones de quetzales. Y como somos 16, si lo repartimos de manera equitativa, 6 millones, dividido entre 16 municipios, nos tocaría más o menos como 3 millones y medio para cada municipio. Pero ¿saben cuál es la función mía? Es pelear. Como yo siempre digo, si Patsún es un municipio grande, también nos corresponde un poco más de recurso. Déjenme decirles que para este año que estamos ejecutando los proyectos, tenemos 6 millones 100 mil quetzales. Tenemos más que otros municipios. Incluso tenemos más que San Martín, Jirotepeque, que San Martín tiene alrededor de 90 mil habitantes y Patsún tiene 54 mil. Pero es ahí mi trabajo, es ahí donde yo tengo que ser hasta cierto punto inteligente, sabio de cómo ir avanzando en todo este proceso. Y déjenme decirles algo. Para el otro año logré 600 mil quetzales más para Patsún. Tenemos más de 6 millones 600 mil quetzales para Patsún. Mientras otros municipios, en vez de ir mejorando su techo, que nosotros lo llamamos techo presupuestario, les han hecho la reducción. Es decir, en vez de recibir 3 millones y medio, bajaron a 2 millones y medio.